Aumentan mis ventas día tras día. Mi mejor herramienta es una excelente comunicación. Mi motivación aumenta mis ventas. Soy un verdadero profesional en mi sector. Mi producto es el mejor del mercado. Soy convincente y responsable. Mi actitud frente a mis clientes es siempre positiva y amable. Me capacito constantemente para mejorar mis habilidades. Mis clientes confían en mí. Soy capaz de responder a toda objeción que se presente. Confío en mis talentos y capacidades. Mis productos son sumamente valiosos. Desarrollo nuevas estrategias para aumentar mis ventas. Siempre cierro una venta de forma exitosa. Soy feliz haciendo lo que hago. Mi lenguaje corporal transmite seguridad. Mis clientes me valoran. Nací para vender. Es mi gran pasión. Soy una persona próspera y abundante. Mi mente se enfoca en vender más y más. Aumentan mis ventas día tras día. Mi mejor herramienta es una excelente comunicación. Mi motivación. Mi motivación aumenta mis ventas. Soy un verdadero profesional en mi sector. Mi producto es el mejor del mercado. Soy convincente y responsable. Mi actitud frente a mis clientes es siempre positiva y amable. Me capacito constantemente para mejorar mis habilidades. Mis clientes confían en mí. Soy capaz de responder a toda objeción que se presente. Confío en mis talentos y capacidades. Mis productos son sumamente valiosos. Desarrollo nuevas estrategias para aumentar mis ventas. Siempre cierro una venta de forma exitosa. Soy feliz haciendo lo que hago. Mi lenguaje corporal transmite seguridad. Mis clientes me valoran. Nací para vender. Es mi gran pasión. Soy una persona próspera y abundante. Mi mente se enfoca en vender más y más. Aumentan mis ventas día tras día. Aumentan mis ventas día tras día. Mi motivación aumenta mis ventas. Soy un verdadero profesional en mi sector. Mi producto es el mejor del mercado. Soy convincente y responsable. Mi actitud frente a mis clientes es siempre positiva y amable. Me capacito constantemente para mejorar mis habilidades. Mis clientes confían en mí. Soy capaz de responder a toda objeción que se presente. Confío en mis talentos y capacidades. Mis productos son sumamente valiosos. Desarrollo nuevas estrategias para aumentar mis ventas. Siempre cierro una venta de forma exitosa. Soy feliz haciendo lo que hago. Mi lenguaje corporal transmite seguridad. Mis clientes me valoran. Nací para vender. Es mi gran pasión. Soy una persona próspera y abundante. Mi mente se enfoca en vender más y más. Aumentan mis ventas día tras día. Mi mejor herramienta es una excelente comunicación. Mi motivación. Mi motivación aumenta mis ventas. Soy un verdadero profesional en mi sector. Mi producto es el mejor del mercado. Soy convincente y responsable. Mi actitud frente a mis clientes es siempre positiva y amable. Me capacito constantemente para mejorar mis habilidades. Mis clientes confían en mí. Soy capaz de responder a toda objeción que se presente. Confío en mis talentos y capacidades. Confío en mis talentos y capacidades. Mis productos son sumamente valiosos. Desarrollo nuevas estrategias para aumentar mis ventas. Desarrollo nuevas estrategias para aumentar mis ventas. Afortunadamente, Soy feliz haciendo lo que hago. Mi lenguaje corporal transmite seguridad. Mi lenguaje corporal transmite seguridad. Mi clientes me valoran. Nací para vender, es mi gran pasión Soy una persona próspera y abundante Mi mente se enfoca en vender más y más Aumentan mis ventas día tras día Mi mejor herramienta es una excelente comunicación Mi motivación aumenta mis ventas Soy un verdadero profesional en mi sector Mi producto es el mejor del mercado Soy convincente y responsable Mi actitud frente a mis clientes es siempre positiva y amable Me capacito constantemente para mejorar mis habilidades Mis clientes confían en mí Soy capaz de responder a toda objeción que se presente Confío en mis talentos y capacidades Mis productos son sumamente valiosos Desarrollo nuevas estrategias para aumentar mis ventas Siempre cierro una venta de forma exitosa Soy feliz haciendo lo que hago Mi lenguaje corporal transmite seguridad Mis clientes me valoran Nací para vender Nací para vender Es mi gran pasión Soy una persona próspera y abundante Mi mente se enfoca en vender más y más Aumentan mis ventas día tras día Mi mejor herramienta es una excelente comunicación Mi motivación aumenta mis ventas Además Mi motivación theatraliczica Más sophist yahoo Mi esfuerzo Soiero Estamos